La acción psicológica es una estrategia que durante la última dictadura cívico-militar se implantó de forma sistemática a nivel nacional a cargo del Ministerio del Interior, que era el que tenía el poder de policía, y la Secretaría de Información Pública y estuvo orientada a regular el comportamiento tanto de los medios de comunicación en cuanto a la información que se difundía, como de la población en el sentido de poder desarrollar a partir de sondeos y encuestas que se hacían, testeando distintos aspectos de la realidad, de alguna manera poder incidir sobre comportamientos, sobre actitudes, sobre valores, difundir algo o alertar sobre alguna cuestión y demás, con claros objetivos de modelar ese comportamiento y lograr también la adhesión y la participación de la sociedad, que era dentro del proceso de reorganización nacional, que era lo que se estaba buscando como proyecto. Y por lo tanto yo quería que la producción, el análisis que se había realizado, quede disponibilizado no solamente para cualquiera que quiera leerlo y exceder a esa materia, sino fundamentalmente que pueda incidir como una dimensión, como un aspecto más, a ser trabajado, a servir como insumo, como materia prima en los juicios de lesa humanidad. Para mí dialoga muchísimo con el presente, de hecho no solamente uno puede pensar qué ecos o reverberancias permanecen de ese periodo o en la actualidad, en estas frases, por ejemplo, de sentido común que circulan todavía socialmente, algo habrá hecho y ese tipo de cosas, sino también para pensar cómo se construye un candidato, de qué se nutre, digamos, socialmente, sobre todo estos candidatos de derecha, y por qué resuenan, por qué hacen eco, por qué hacen sentido en amplios sectores de la sociedad, de la población, para poder difundir consignas xenófobas, autoritarias, racistas, clasistas, machistas, etc. Se cambió el contexto, no solamente local, sino geopolíticamente, a nivel regional y a nivel internacional, y uno dice, no, necesitamos más investigaciones sobre cómo operan las élites. Realmente las necesitamos y eso también es como un llamado de atención para la academia o para todos los investigadores, los cientistas sociales, los militantes, etc. Que realmente necesitamos investigar más cómo funciona el poder dominante.